Ese trae otro color, para el bidón. Huele a feo esa también, señor alcalde. También huele a maluco. Si usted quiere, podemos que la reciba o que venga la destapa en delante de nosotros. También está picha, picha. Ah, miren el color de la lata. No sé por qué, vean, acá procedemos a destapar la otra. Y tiene un sabor vital. Están pasadas, están malucas. Vean el agua que tiene. Mira, mira. La burbuja que tiene. ¿Tiene agua? Están pobres, no me han dado esta forma. Mándale eso. Dígame que no más que la otra. Sí, la otra es tres de destaparla. Pero ya no está. Uy, si esta está re picha. Esta primera es más picha que esta. No puede. No puedo. Ay, no. Ay, no. No, marica. No, huele por ti. Ay, chico. ¡Suscríbete al canal!